Música Venezuela, Venezuela, mi paz ya querida ¿Dónde está la luz que el cielo se te ilumina? Venezuela, Venezuela, mi paz ya querida ¿Dónde está la luz que el cielo se te ilumina? El ámbito de la lluvadora se está rompiendo el top El desnidio que es, no hay confianza de él ¿Dónde está esta luz que el cielo se ilumina? No te sientes a tu miedo de nombre El mundo se ilumina en la calle Estoy cansado de tanta porquería Toda esa maca que te ha gustado la vida Venezuela, Venezuela, mi paz ya querida ¿Dónde está la luz que el cielo se te ilumina? Yeah, 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 yeah! ¡Uu-uh! 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 Parlabicho That's la joya por toda plundición Y toda esta piedra groups que hay en extinción Carlabications como un par Duele a los profes de Dios, era por Ar Celia Pues cosas más la verdad, el cemento 1960 Es en el relante que tiene banda Luego este puedo intelectoUN Nos vemos como cúlel Ninguno personal viendo la calle Me sumo los impuestos, me sumo la comida Me sumo el mejor leño, me sumo el pataño De mi turno y el salario A vitalización, si vamos vamos a ser Contraste todo, que no es para la historia Y para que querida Y donde está la luz que se ha perdido Diga todo Venezuela, Venezuela, mi mano pertenida Y donde está la luz que se ha perdido Venezuela, Venezuela, mi mano pertenida Y donde está la luz que se ha perdido Venezuela, Venezuela, mi mano pertenida ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Apásame abajo de acá, también! ¡Vale!